¿Cómo hizo Marcos Galperín para ser el empresario más importante de la historia argentina? Ya sabemos que es pionero del comercio electrónico y que su empresa es hoy líder en la región, pero ¿cómo llegó a ser el primer unicornio nacional? ¿Y por qué, a pesar de su éxito, se lo cuestiona tanto? ¿Por qué prefiere vivir en otro país? ¿Y qué hay de cierto en que hizo la gran Zuckerberg y le robó la idea de su compañía a un compañero? Hablemos de Galperín, fundador de Mercado Libre, y para eso empecemos viajando en el tiempo. O vamos al último día de 1999, escuchá a este joven optimista respecto del año 2000. El año 2000 es el año del tigre, o sea, el año vino. Primero, me encaso con la turinera del 11 de marzo, no me tengo que olvidar, que es el 11 de marzo que tengo que estar en Buenos Aires. Segundo, Mercado Libre se va a compartir la empresa más grande de Latinoamérica. Tercero, lo vamos a quedar a realizar, siempre. Y vamos a vivir, como cada día, como si fuese el último día. Veinte años después, podemos decir que este muchacho la pegó. Su empresa efectivamente se convirtió en una de las más grandes de Latinoamérica. Sigue casado con la misma mujer y, bueno, no sabemos si se caga de risa todos los días, aunque motivos para sonreír seguro no le faltan. Galperín es el mejor ejemplo argentino del emprendedor tecnológico exitoso, un poco nerd, con gran visión financiera y comercial, que apostó al desarrollo de Internet y pudo sobrevivir a varias crisis locales e internacionales. Y como no podía ser de otra manera, todo empezó en un garage o algo parecido. Yo el primer recuerdo visual que tengo de Mercado Libre, obviamente, porque corría diciembre del 99, es el garage. Llegar a la punto com, que estaba creciendo, que iba a ser boom, y en un edificio bastante impactante, dije bien, buenísimo, y de repente entré al ascensor y en vez de subir bajé, llegué a la cochera y me dijeron acá es. La primera oficina estaba en un cuarto en las cocheras del edificio Panamericana Plaza, en la ciudad de Buenos Aires, y era propiedad de la familia Galperín. Pero antes de seguir, déjame ponerme un poco profundo y compartir esta reflexión. ¿No es loco que muchas de las empresas tecnológicas que cambiaron el mundo y el futuro de la humanidad hayan empezado en un garage? ¿Se oyeron el garage? ¡Hulalda, señor Francesi, cómo no! O sea, lo que revolucionó todo y aceleró nuestra vida y nos metió en este presente vertiginoso, surgió desde un espacio que se caracteriza por el reposo, el no movimiento y la acumulación de cosas viejas. Mercado Libre está valuada en más de 60.000 millones de dólares. Tiene más de 11.000 empleados. Operan 18 países y Galperín se convirtió hace poco en el hombre más rico de la Argentina. Según informes de la propia empresa, concreta 16 compras por segundo, con más de 50 millones de usuarios activos y con una oferta total de alrededor de 300 millones de artículos. Diariamente procesa 3 millones de transacciones a través de Mercado Pago y consolida su plan estratégico de democratizar el comercio y el dinero. Pero esto está bastante alejado del objetivo inicial de la compañía. Volvamos a 1999. ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Mercado Libre es el primer sitio de subastas por internet de la Argentina. Es un lugar donde los compradores y vendores pueden encontrarse e intercambiar todo tipo de artículos. ¿Cualquier persona puede poner algo para subastar ahí? Exactamente. Antes de seguir con la historia de Meli, como se la conoce en Wall Street, te cuento rápido la de su fundador. Respiro una vez y vamos. Marcos Eduardo Galperín nació el 31 de octubre de 1991 en la provincia de Buenos Aires. Estudió en el Colegio San Andrés de los Olivos y terminó en 1990. Luego viajó a Estados Unidos para estudiar en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó con honores en 1994. Regresó a Argentina para trabajar en YPF y estuvo hasta 1997, año en que se volvió al país norteamericano para cursar un MBA en la Universidad de Stanford hasta 1999. Grosso, estando ahí, vivió el boom de Internet y quedó fascinado con eBay, empresa de comercio online que tomó como modelo a seguir. Durante la cruzada, Marcos pegó onda con uno de sus profesores de finanzas, Jack McDonnell, que fue quien le presentó a John Mews, el cofundador del fondo de inversión HM Capital Partners. A Mews le pareció sublime el proyecto del joven Galperín y así consiguió su primer inversionista. De esta manera, y con tan solo 28 años, fundó Mercado Libre, empresa que hoy es la compañía más valiosa de nuestra historia. La principal plataforma de comercio electrónico de América Latina es la séptima del mundo. Galperín fue elegido emprendedor en Dibor en el 99 y recibió el prestigioso premio Conex. En 2010, la revista Fortune lo incluyó en el ranking de los 40 empresarios más exitosos, menores de 40 años, compartiendo el listado con Zuckerberg. El de Facebook apareció por primera vez en el ranking de Forbes en 2017 con 1.000 millones de dólares y este año saltó a los 4.600 millones gracias a la explosión del comercio electrónico en cabeza de la lista de los billonarios argentinos. Y freno acá porque estas cifras no me dejan respirar. Compañeros, finalmente estamos libres para comprar y vender de todo. A partir de ahora podemos comprar videocassetes, CDs, vender puro, medallas olímpicas. Mercado Libre es el sitio de internet en donde podés comprar y vender de todo. El vendedor fija el precio mínimo y los compradores hacen su oferta. La oferta más alta gana. Con los años fue consolidando su posición en el mercado y focalizando esfuerzos en operaciones de compra y venta tradicionales. Aunque en realidad muy tradicionales no son. Él cuenta que cuando estaba desarrollando la idea de su empresa lo consultó con varios colegas y todos le dijeron que era una mala idea y que nadie compraría algo que nunca tocó con sus manos a alguien que no conocía. Cuando comenzamos en 1999 sabíamos que teníamos el potencial de construir algo muy grande ya que estábamos convencidos que internet cambiaría el mundo para siempre. El camino no fue fácil. Como Amazon, Mercado Libre dio pérdidas durante mucho tiempo. Le tomó 7 años lograr un equilibrio financiero y en 2000 estuvo al borde de cerrar cuando explotó la llamada burbuja de internet. Sin embargo, Galperín siempre tuvo la certeza de que sería exitoso. Estaba convencido que lograría su objetivo y que podría crecer incluso en una economía como la Argentina. Es más, es justamente en momentos de crisis como en 2001, 2008 y actualmente cuando más crece la empresa. En la debacle de 2001 mucha gente se volcó al sitio para vender lo que tenía y poder ganar un poco de dinero y en medio de la pandemia el e-commerce fue el sector que más creció y se consolidó globalmente. ¿Cuánto más puede crecer Mercado Libre? Parece que si le preguntas a su fundador no hay límites y siempre, siempre se puede más. Nosotros en Mercado Libre estamos creando el futuro. Nadie ha hecho lo que estamos haciendo nosotros, no tenemos de quién copiarnos. Entonces realmente necesitamos empleados que estén con muchas ganas de trabajar, con ganas de trabajar en equipo, con ganas de tomar riesgos, con ganas de emprender y con ganas de comunicarse entre ellos para poder ir entendiendo cómo creamos este futuro de comercio electrónico en América Latina. Pará un poquito, acá hay un problema. Él dice que no tienen de quién copiarse, pero en su página de Wikipedia dicen que le robó la idea a un compañero. ¿Será un chiste? ¿Será verdad? ¿Y lo estrachó su compañero? ¿Qué onda con esto, Marquitos? ¿Cómo se explica esta certeza férrea en que un proyecto que muchos ven inviable, otros lo ven como un éxito seguro? Tenemos que entender cómo funciona la cabeza de un emprendedor. Galperín está donde está, en parte por su tenacidad, por ir tras sus ideas, por seguir sus convicciones a pesar de la opinión del resto. También hay que decir que viene de una familia con un buen pasar, ya que son los dueños de Sadesa, una curtiembre fundada por su abuelo que provee de cueros a las principales marcas del mundo. Él podría haberse quedado trabajando ahí como su hermano Miguel, que hoy la lidera, pero no. Escuchá cómo lo cuenta él. Yo hice mi propio camino. De hecho, mis hermanos estuvieron en la Universidad Pública. Yo estudié en Estados Unidos y me sentía tan mal, porque lo que tenía que ser en Estados Unidos es muy cara, que eso fue lo último que recibí de mis padres. De hecho, mi posgrado fue una beca de YPF. Esta actitud de independencia se repite entre los emprendedores. Tienen vocación de liderazgo y la valentía para tomar riesgos. Galperín afirma que la clave es no perder nunca la ingenuidad y que el foco es brindar una solución concreta a un problema. Él reconoce que esta forma de ser no es para todo el mundo, porque genera angustia e incertidumbre, y plantea que se debe encontrar el placer por la angustia de la incertidumbre. ¡Aguanté! Ok, todo bien. Aplauso, medalla y beso para Marcos. ¿Pero por qué es tan cuestionado en nuestro país? ¿Odiamos a los empresarios? ¿Recelamos del éxito de los emprendedores? ¿O hay algo de estos personajes que nos hace ruido mental? ¿Eh? Galperín y Mercado Libre se han visto envueltos en varias polémicas. Se cuestionan las comisiones que cobran, se afirma que conforman una suerte de monopolio, que reciben beneficios fiscales, tuvieron peleas con sindicatos y Marcos ha tenido varias expresiones desafortunadas, digamos. Muchas veces me hacen preguntas de emprendedurismo, de vida, etc. Yo les diría, si realmente están, su prioridad número uno de su trabajo en Mercado Libre es el sueldo y les molesta que el aumento fue el 5% versus el 6% o el 8%, probablemente, o te diría, seguramente Mercado Libre no es el lugar para ustedes. Acá queremos gente que esté trabajando porque le fascina lo que hace, le encantan los desafíos, las posibilidades de crecer. Seamos buenos. El propio Galperín dijo que esta respuesta fue filtrada malintencionadamente y que en 2018 la empresa dio aumentos de entre el 28% y el 30%. Es justo decirlo también, ese año la inflación fue del 48%. Esta visión sobre los negocios, sobre qué se espera de los trabajadores, hace ruido. Se los presenta casi como socios más que empleados. Eso sí, las ganancias después no se las reparten. Pero, más allá de esta frase en concreto, él ha elogiado la reforma laboral brasileña, se ha beneficiado de leyes que lo eximieron del pago de ciertos impuestos, ha respondido con ironías a sus críticos, ha afirmado que cada nuevo trabajador es un problema y hasta ha celebrado la recesión nacional con un tuit que luego borró. Es un caso similar al de Elon Musk, donde muchas de las polémicas que tiene surgen de sus propios dichos insensibles o que no son tomados como él esperaba. Y bueno, es así, pueden equivocarse. Al fin y al cabo, son humanos, ¿o no? Nosotros tenemos un marco laboral que mira hacia el pasado. Está construido en el siglo pasado, en la revolución industrial, y el siglo este es el siglo de la inteligencia artificial, del siglo del conocimiento y de los robots. Entonces, el modelo que tenemos es imposible que le genere empleo a estos chicos que están saliendo del colegio y no saben cuántos milímetros hay en un metro. ¿Por qué muchos lo critican a Galperín? Por estas cosas. Porque a veces tiene discursos que parecieran ser de otro mundo. Cuestiona el marco laboral y propone que su modificación sería una solución para el futuro empleo de los jóvenes que salen de una escuela que no enseña, eso dice. Pero entonces el problema es otro, no tanto las regulaciones laborales, ¿no? Con niveles de pobreza superiores al 40%, gran cantidad de trabajadores precarizados, una educación que pareciera no estar a la altura de los tiempos que vivimos y grandes desajustes macroeconómicos, las suyas parecieran ser propuestas para otro país. Entre 2002 y 2015 vivió en Uruguay y fue muy crítico de la gestión kirchnerista. Tras el triunfo de Macri, Galperín regresó al país y apoyó las políticas del nuevo gobierno que tampoco generaron mucho desarrollo, digamos la verdad. En las elecciones de 2019 fue fiscal de Juntos por el Cambio, dejando en claro su preferencia electoral. Con la victoria de Alberto Fernández decidió nuevamente dejar la Argentina y regresar al Uruguay. Si bien sus allegados dijeron que no se fue por cuestiones políticas, sino que buscaba una vida más tranquila, muchos no le creyeron. Su apoyo hasta el último día al gobierno macrista también le valió cuestionamientos y críticas. La realidad es que Mercado Libre y Galperín siguen apostando a más. Hace unos días se habló de la posibilidad de que compre el correo estatal de Brasil que Bolsonaro pretende privatizar. ¡Ja! El mercado brasileño es el más importante para Mercado Libre que en los últimos años, siguiendo el ejemplo de Amazon, se metió de lleno en el área de logística y contar con una compañía postal propia sería un gran paso. Admirado por muchos, cuestionado por otros, polémico en sus opiniones, pero indudablemente un visionario y exitoso en su trabajo. Personas como Galperín cambian el mundo y son el modelo de empresario del siglo XXI, para muchos o para algunos. Yo creo que los próximos 10 años van a ser muy intensos, muy intensos. Después espero que se calmen un poco. Los consejos que le di al principio y que me gustaría que se queden es hay que tomar riesgos, hay que pensar en el largo plazo, hay que armar buenos equipos y hay que intentar resolver problemas no individuales, sino de las sociedades. Te llevo a tu cumpleaños número 70. No, ahí ya me... ¿Cómo proyectás a Mercado Libre y cómo te proyectás vos a futuro? No, Mercado Libre creo que va a ser 100 veces más grande de lo que es. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Filonews y activar la campanita si te enterás de todo lo que vamos subiendo. Dale. Dale.